Buenos días, esto es Estofado de Noticias con el licenciado Marisa. Las noticias que nos conmueven o no conmueven. Argentina contrataría un chamán para lograr la clasificación. Y claro, ya probamos con tres técnicos en dos años y no funcionó. Y eso, que Dios es argentino. Perú pidió no jugar en la bombonera por el caso del gas pimienta. Y claro, tienen razón, la camiseta de Perú es muy parecida a la de River. Y encima me contaron que Angelisi ya habló con el chef del hotel donde van a parar y le pasó una buena receta de milanesa bien argentas. O sea, carne de lomo, huevo, sal, gas pimienta y pan rallado. Cosas que no te van a pasar en tu puta vida. Un hombre llegó a su casa y encontró una ladrona desnuda en su cama. Dice que cuando llegó a la casa había un sándwich mordido y una cerveza abierta. A lo que la policía contestó, sí, yo esa porno también la vi. Argentina, país mascotero. Argentina lidera el ranking mundial de perros por habitantes. Es así, el 66% de los argentinos tiene una mascota en su casa y la considera parte de su familia. Sin contar a su marido, señora. Es así, los perros son hermosos, mi perro es extraordinario. Cuando quiere canta como Francinatra, cuando quiere baila como Julio Boca y cuando quiere te hace una vuelta y una cosa maravillosa. Sí, sí, ya sé. El problema es que nunca quiere. El huracán Irma bajó a categoría 1 y se convertirá en una simple tormenta. Mucha gente estos días estuvo haciendo muchos chistes de que los huracanes tienen un nombre de mujer porque se enojan y se llevan tu casa, tu auto y todo lo que hay a su paso. A mí me parece un chiste machista, pero aparentemente es cierto que están tranquilos y de golpe se vienen con un berrinche que te hacen temblar por dos horas después de un... ¿Qué te pasa? Nada. Esto fue Estofado de Noticias con el licenciado Marisa. Un pasaje al Titanic de la información.